Ositos de goma, brócoli, no hay nadie. ¡Oh, vamos! En silencio, mamá duerme. Oh, hola, ¿y esto? Una paleta. Esperen, ¿una trampa? ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Atrápame! ¡No! ¡Oh, guau! ¡Oh! ¡Es todo lo que siempre soñé! ¿Mamá está cerca? Voy a leer. Debo entrar ahí. ¡Uh! Buenas tardes. Nada que ver aquí. ¿Por qué actúo así? Buen intento. Come el brócoli. Nah, no funcionará. ¡Lo tengo! Muy bien, patito. ¡Vamos! ¡Cuac! ¿Ah? ¡Eso es! ¿Un pato? ¡Maniobra especial! ¡Parkour! ¡Sin miedo, sin piedad! ¡Lo logré! ¡A ver televisión! ¡Eres tan lindo! ¡Oh, no! ¡No huyas del brócoli! ¡Parkour de emergencia! Quisiera saber parkour, pero es mala idea. ¡Ajá! ¡Ya sé! Oye, mamá. ¿Quieres ver un truco? ¡Y desaparecí! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Mmm! ¡Qué cómoda! ¡Eso es! ¡Soy un genio! Muy bien. ¡Me pegaré dulces! ¡No puedo fallar! ¡Estoy listo! ¡Tengo todo! ¡Aquí voy! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Sé que funcionará! ¡El gran Leo desaparecerá! ¡Ah! ¡Por qué está oscuro! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Guau! ¿Qué haces? ¡Puedo explicarlo! ¿Son dulces? ¡No se repetirá! ¡Lo prometo! ¡Mamá! ¡Elige tu arma! ¿Creíste que funcionaría? ¡Ah! Bueno... ¡Sí, un poco! ¡Oh, sí! ¡Deliciosa! ¡Solo así como brócoli! ¡Es horrible! ¡Me pregunto si... ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Porque nunca lo intenté! ¡Hola, mamá! ¿Es una paleta? ¿Qué tienes ahí? ¡Sin dulces! ¡Es mío! ¡Ups! ¡Dame eso! ¡Qué injusto! ¡Puedes irte! ¡Espera! ¡Mira el clima! ¡No se ve bien! ¡Llévate esto! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Hm! ¡Tengo una idea! ¡Quiero mis dulces! ¡Pero primero, esto! ¡Sé que funcionará! ¡Primero, Skittles abiertos! Y ahora, la cinta La pegaré en la bufanda Y pego los Skittles en ella Parece un arcoiris ¡Listo! ¡Satisfecho! Ahora me pongo la bufanda Mamá no lo sabrá ¡Limpiar es tan relajante! ¡Saldré, mamá! ¡Te acomodo la bufanda! ¿Qué tienes en el cuello? ¡Dulces! ¡Increíble! ¡Quitaré estas porquerías! ¡Mucho mejor! ¡Adiós! ¡Diviértete! ¡Adiós! ¡Se lo creyó! ¡Tengo el mejor paraguas! ¡Mmm! ¡Hora de ir a clases! ¡No olvido mis libros! ¡Ni mis dulces! ¡Lo más importante! ¡El último! ¡Muy bien! ¡Debo irme! ¡Ah! ¡Nada como un día relajante! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? Sé que escuché algo ¿De dónde salieron esos dulces? ¡Leo! ¡Lo sabía! ¡La, la, la, la! ¡Yendo a la escuela! ¡Qué bonito día! ¡El rastro dulce sigue aquí! ¡Está cerca! ¡Ya verá cuando lo atrape! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ya quiero comer! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ella vino contigo, Leo? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Veré de cerca! ¡Mamá! ¡Me encontró! ¡Pero cómo! ¡Significa! ¡Ay no! ¡Mis dulces! ¿Puedo ir a otro lado? ¡Se fueron! ¡No están! ¡Mi reserva de emergencia! ¡Ah! ¡Sigue aquí! Debo esconderla antes de que llegue. ¡Y ya sé cómo! Corta la punta de un marcador. Así. Pon pegamento en la punta. Y pégala al paquete de caramelos. Presiónala bien. Cubre el paquete con un papel. Y tápalo. ¡Se ve bien! ¡Oh! ¡Es mamá! ¡No puedes huir, Leo! Si tienes dulces, tendrás problemas. ¿Dónde están? No traje dulces. ¡Vaya! ¡Qué vergüenza! ¡Ajá! ¡No me engañas! ¡Dame eso! ¿Bolígrafos? ¿Es todo? ¡Te lo dije! ¡Me sorprendes e impresionas! ¡Buen chico! ¡Oh! Estuvo cerca. ¡Merezco un premio! ¡Mira! Le quito el papel. Aquí tienes. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué bueno que no los encontró! ¡Mmm! ¡Delicioso, ¿no? ¡Hora de llenar la alcancía! ¡Cuidaré mis monedas! Aunque podría comprar dulces. ¡Hm! ¡Quiero este dinero! ¡Voy a comprar muchos! ¿Es todo? ¡Tiene que haber más! ¡Oh! ¡Qué decepción! ¡Al menos puedo comprar algo! ¡Mmm! ¡Qué elegiré! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Algo más accesible! ¡Tiene que haber algo! ¡Mmm! ¡Skittles! ¡Son muy caros! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Regaliz! ¿En serio? ¡Oh! ¡Vaya tienda cara! ¡Ositos de goma! ¡Mmm! ¡Wow! ¡En rebaja! ¡Eso me agrada! ¡Oh! ¡Sabe tan bien! ¡Ya quiero comerlos! ¡Debería comer más dulces! ¡Por fin en casa! ¡Si mamá los ve, se enfadará! ¿Está ahí? ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Oh! ¡Debo esconder esto! ¿Pero cómo? ¡Lo tengo! ¡Toma un collar normal! ¡Y ponle ositos! ¡Wow! ¡Qué elegante! ¡Será mejor que entre! ¡Oh no! ¡Leo está en casa! ¡Debo esconder esto! ¿Mamá? ¿Sí, cielo? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Normal! ¿Ese collar es nuevo? ¿Esta antigüedad? ¡No! ¡Hm! ¡Yo! ¡Ah! ¡Fue un regalo de cumpleaños! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Te luce! ¡Pensé que me atrapó! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Realmente necesito ir al baño! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Mira todos estos dulces! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Me los quedaré todos! ¡Mmm! ¡Veamos! ¡Creo que se me atascó la mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jaded! ¿Qué pasó? ¡Los dulces! ¡Te sacaré de ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira mis guantes! ¡Es fuego! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿Qué hay de ti? ¿Yo? ¡Oh! ¡Mira este hielo! ¡Genial! ¡Lo es, ¿verdad? ¡Esto va a ser divertido! ¡Vas a perder! ¡Sí! ¡Oh! ¡El tuyo es asqueroso, Jaded! ¿Crees que está viva? ¿Tengo que comérmela? ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Ah! ¡Odio a los bichos! ¡Oh! ¡Relájate! ¡Mi plato se ve muy bien! Apuesto que no es tan ácido. Y es mi color favorito. ¿Me atreveré a probarlo? ¡Es súper dulce y súper ácido! ¡Soy una bola de ansiedad por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡Tienes que probar uno! ¡No puedo! ¡Está bien! ¡No puede ser tan malo! ¡Madison, no! ¡Tengo una idea aún mejor! ¡Un buen condimento lo cambia todo! ¡Necesitaremos mucho para esto! ¡Uy! ¡Eso es bastante pegajoso! ¡Y ahora esta cosa! ¡Es una paleta de bicho! ¡Y está volando hacia ti! ¡Es para mí! ¡Es como un dulce! ¡Mmm! ¡Nyum! ¿Lo ves? ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Estoy lista para más! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Nuestro próximo plato está aquí! ¡El mío se ve genial! ¡Es como una botella de aerosol o algo así! ¡Guau! ¡Es peludo! ¡Mmm! ¡El mío sabe muy bien! ¡Genial! ¡Probaré el mío a continuación! ¡Qué botella tan única! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Guau! ¡Genial! ¡Voy a comer fideos! ¡Mi comida favorita de todos los tiempos! ¡Incluso traje palillos! ¡Se ve bien! ¡Seguro que sí! ¡Mmm! ¡Nyum! 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 ¡Con cuidado! ¡Es muy rico! ¡Oh! ¡Es tan picante! ¡Cuidado, Madison! ¡Demasiado picante! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Esta combinación es genial! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¿Y si pongo esto en agua? ¡Wow! ¡Desapareció! ¡Pero dejó algo atrás! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Guacala! ¿Es viscoso? ¡Wow! ¡Es un globo ocular azul! ¡Squishy! ¡Sácalo de mi cara! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡No está mal! ¡Oh no! ¿Qué? ¡Tu frente! ¿Qué pasa ahí arriba? ¡Qué asco! ¿En serio? ¡Ew! ¡Es un tercer ojo! ¡Oh! ¡Supongo que es un poco genial! ¡Wow! ¡Esto es fantástico! ¿Cuál debería probar primero? ¿O quizás las dos cosas? ¿Qué es eso? ¡Dulces azules! ¡Udala! ¡Mi turno! ¡Empezaré con las papitas! ¡Mmm! ¿Jaden? ¡Estás comiendo mucho! ¡Qué divertido! ¿Debería mejorar las cosas? ¡Tal vez pueda combinarlos! ¡Apenas puedo soportar la emoción! ¡Esto va a saber tan bien! ¡Y un poco para mí! ¡Ah! ¡Delicioso! ¿Vas a comerte todo eso? ¡También debería intentarlo! ¡Eso es un montón de papitas! ¡Y están a punto de volverse pegajosas! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Wow! ¡Nunca probé nada igual! ¡Pero hay que hacer lo que sea una vez! ¡Oye! ¿Qué crees que hace esto? Creo que quiero presionarlo. ¿Sí? ¡Oye! ¡No puedo ver nada! ¡Son tan lindos! Estoy sintiendo un poco de azúcar. Debería intentarlo. ¡Qué raro! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Qué rico! ¡Ah! Supongo que es mi turno. Y estas papitas están listas. ¡Oh! Esto es más difícil de lo que pensaba. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Agua fiestas! ¡Meh! Solo lo haré así. ¡La tengo! ¡Qué rico! ¡Siguiente! Por favor, que no se haya terminado. ¡Madison! ¡Delicioso! ¡Me comí hasta la última amiga! ¡Eso estuvo asombroso! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Wow! ¡Mira! ¡Sí! ¡Espera! ¿Dónde está el mío? ¡No lo sé! ¡Oh! Esto es tan injusto. No es mi problema. Tengo cosas que hacer. Creo que es un perfume delicioso. ¡Mmm! 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 Tal vez puedas rociar un poco hacia mí. ¿Qué dices? ¿No? ¡Oh, bueno! ¿Te he hecho? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡En realidad es un dulce! ¡Entonces dame un poco, Maddie! ¡Estoy listo! ¡En la lengua! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi turno! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡No sé por dónde empezar! ¿El spray quizás? ¿Qué? ¿Tienes dos? ¡Mmm! ¡Esta cosa es tan rica! ¡Mmm! ¡Esto se ve muy bien! ¡Nam! ¡Ácido! ¡Pero me gusta! ¿Qué? ¡Eso! ¿O quieres esto? ¡Mmm! Bueno, está bien, es tuyo. ¡Gracias! ¡Sabe a menta! ¡Esa es la idea! ¡En realidad, podemos compartirlo todo! ¡Prueba el mío! ¡De verdad! ¡Genial! ¡Esta clase era muy aburrida! ¡Cierto! ¡Es decir! ¡Quién necesita las matemáticas! ¡Sólo son números y más números! ¡Ja! ¡Así es! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Uh! ¡Un botón misterioso! ¡Echemos un vistazo! ¡Me pregunto qué hará! ¡Voy a presionarlo! ¡No! ¡Que lo decide al azar! ¡Está bien! ¡Hagámoslo! ¡Ja! ¡Yo gané! ¡Nana! ¡Como sea! ¡Presiona el botón! ¡Aquí vamos! ¡Uh! ¡Una ruleta! ¡Qué emocionante! ¡Espera un segundo! ¡Es un dulce! ¿Y eso es todo? ¡Mi turno! ¡Miren cómo se mueve! ¡Vaya! ¡Mira esto! ¡Es más grande que mi cabeza! ¿Qué? ¡Eso no es justo! ¡Nana! ¡Es mejor que nada! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es esta ropa? ¡Soy! ¡Soy un unicornio! ¡Esto es muy emocionante! ¡Estoy muy feliz! ¿Qué opinan, amigos? Me pregunto qué tendremos aquí. ¡Mira! ¡La rueda está girando! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Ya sé qué es esto! ¡Es una máquina de algodón de azúcar! ¡Voy a encenderla! ¡Mira esto! ¡Ahora añadiré azúcar! ¡Y voy a necesitar un palito! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Esto debería servir! ¡Hagamos algodón de azúcar! ¡Esto es genial! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Estoy creando arte! ¡Necesito concentrarme! ¡Se ve muy bien! ¡Tienes un bigote! ¡Pareces un anciano! ¿De qué estás hablando? ¡Mira esto! ¡Es como una nube gigantesca y esponjosa! ¡Vaya! ¡Es enorme! ¡Y es todo mío! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Vaya! ¡Es mi turno! ¡Cielos! ¡Qué bonito algodón de azúcar! ¡Son tan adorables! ¡Espera que sepa tan bien como se ve! ¡Mmm! ¡Vaya que sí! ¡Delicioso! ¡Esto es genial! ¡Guau! ¡Esto fue genial! ¡Quiero más! ¡Estoy disfrutando mucho! ¡Se derrite en mi boca! ¡Me siento como una gigante! ¡Quiero más! ¡Estoy disfrutando cada bocado! ¡Tomaré otro! ¡Oh no! ¡Ya se acabaron! ¿Oh, Matthew? ¿Oh? ¿Dijiste algo? ¿Me das el codón de azúcar? ¡No! ¡Ni hablar! ¡No comparto la comida! ¿Ah, sí? ¡Ya lo veremos! ¡Parece que habrá viento hoy! ¡Toma esto! ¡Basta! ¡Nunca! ¡Me oyes! ¡Nunca! ¡Ah! Emily, creo que ya fue suficiente. ¡Qué divertido! ¡Me quedaré con esto! ¡Tienes razón! ¡Es sabroso! ¡No olvidaré esto! ¡Sí, sí! ¡Lo que digas! ¿Qué será esta vez? ¡La rueda lo decidirá! ¡Vaya! ¿Viste eso? ¡Guau! ¡Abrámoslo! ¡Espero que sea algo sabroso! ¡Vaya! ¡Una dona gigante! ¡Hasta tiene chispas! ¡Este es mi día de suerte! ¿Es una broma? ¿Qué tengo yo? ¿Pero qué? ¿Dónde está mi dona? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Está un poco chicloso! ¡Mafio! ¡Espera! ¿Qué sucede? ¡No te lo comas! ¡Tienes que hacer donas! ¿En serio? ¡Sirve la mezcla en el molde! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Me habías preocupado! ¡Yo voy a comer esto! ¡Sé que va a ser sabrosa! ¡Qué delicia! ¡Oh, vaya! ¡Es increíble! ¡Es lo mejor que he probado! ¿Qué es eso? ¡Es tan brillante! ¡Genial! ¡Ingredientes de donas! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Empezaré con las chispas! ¡Son tan coloridas! ¿Qué estás haciendo? ¡No importa! ¡Estoy comiendo! Con eso debería bastar. Ahora necesito mi mezcla para donas. ¡La pondré en el molde! ¡Me tomaré mi tiempo! ¡Quiero que sean perfectas! ¡Estoy disfrutando esto! ¡Es relajante! ¡Falta una más! ¡Esas son todas! ¡Tendré que hornearlas! ¡Pero cómo! ¡Ya sé! ¡Un poco de ayuda, amigo! ¡Excelente trabajo! ¿Conoces a un dragón? ¡Sí! ¡Es un buen chico! ¡Se ven bien! ¡Y huelen aún mejor! ¡Ahora viene lo divertido! ¡Colocaré el molde en un plato! ¡Y luego la sacaré! ¡Ah! ¡Eso se siente bien! ¡Es como un papit sabroso! ¡Echo un vistazo a esto! ¡Donas muy, muy pequeñas! ¡Son tan bonitas! ¡Y me las comeré todas! ¡Empezando por esta! ¡No puedo creerlo! ¡Están deliciosas! ¡Este es un gran día! ¡Tengo una idea! ¡Seré sigilosa! ¡El crimen perfecto! ¡Espera! ¡Faltan dos donas! ¡Alto! ¡Ladrona de donas! ¡Espera! ¡Dame un segundo! ¿Qué estás haciendo? ¡Y de pendientes! ¡Guau! ¡Qué originales! ¡Me lo probaré! ¿Cómo me veo? ¡Lo sé! ¡Soy muy elegante! ¡Somos gemelas de pendientes! ¡Toma! ¡Come algunas! ¡Con permiso! ¡Ah! ¡Otro día prohibiendo dulces! ¡Hola! ¿Puedo pasar? ¿No tienes dulces, verdad? ¿Yo? ¡De ninguna manera! ¡Ya lo veremos! Bueno, no tienes dulces. ¡Puedes pasar! ¡Wow! ¡Espera un momento! ¿Hay algún problema? ¡Algo no está bien! ¡Me faltó revisar tu mochila! ¡Mira todos estos dulces! ¡Veamos qué más llevas! ¡No puedo ni abrirla! ¡Necesito ser valiente! ¡Hagámoslo! ¡Qué rayos! ¡Hala! ¿Cómo estás? ¡Esto no es lo que parece! ¡Sal de ahí! ¡Así que te crees astuto! ¡Ay! ¡Estábamos tan cerco! ¡Valió la pena intentarlo! ¡Entonces, ¿podemos entrar? ¡De ninguna manera! ¡Tienen que irse! ¿Qué tienes ahí? ¡No se permiten dulces! ¡Guau! ¡Es muy estricto! ¡Lo intentaré! ¡Hola! ¡Qué lindos dientes! ¡La atulación no funcionará! ¡Esta es una zona libre de dulces! ¡Esto es tan injusto! ¡Pero son tan deliciosos! ¡Mmm! ¡Tengo un plan! ¡Necesitaré mi pistola de pegamento! ¡Colocaré los dulces dentro! ¡De esta forma los derretiré! ¡Haré un dibujo con la pistola y lo rellenaré! ¡Lo pegaré a una cinta! ¡Vamos a ver cómo luce! ¡Me queda perfecto! ¡Es hora del espectáculo! ¡Estoy de vuelta! ¡Oye! ¡Tenemos el mismo moño! ¡Me gusta tu estilo! ¡Puedes entrar! ¡Uf! ¡Funcionó! ¡Por fin puedo ver la película! ¡Y puedo disfrutar de mi bocadillo! ¡Estuve muy astuta! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me queda bien! ¡Y sabe aún mejor! ¡Oh! ¡La película está por empezar! ¡Sí somos sigilosas! ¡Quizá logremos colar los dulces! ¡Pero cómo! ¡Todo está en orden! ¡Pero tengo que estar alerta! ¡Hay gente muy astuta! ¡No será nada fácil! ¡Veamos quién va primero! ¡Aquí vamos! ¡Te gané! ¡Genial! ¡Buena suerte! ¡La necesitaré! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Los esconderé en mi sombrero! ¡Cómo no lo pensé antes! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Veamos si esto funciona! ¡Un momento! ¡Quítate el sombrero! ¿El sombrero dices? ¡De acuerdo! ¿Escondiste algo aquí? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Sigue y sigue! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Un conejito adorable! ¡A la basura! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Tenías escondidos dulces! ¡Estoy muy decepcionado! ¿De verdad creíste que eso funcionaría? ¡Debo enseñarte una lección! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡No me siento muy bien! ¡Así aprenderá! ¡Mmm! ¡Pobre Pumni! ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo haré para pasar? Esto es difícil. Debe haber algo que pueda usar. ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Es hora de un nuevo peinado! ¡Pero no voy a ir al salón! ¡Usaré esto como extensiones de cabello! ¡Me quedó muy bien! ¡Siempre quise ser pelirroja! ¡Vamos a probarlo! ¡Wow! ¡Me queda bien! ¡Hola! ¡Espera un momento! ¡Te ves diferente! ¡Estoy probando un peinado nuevo! ¡Me gusta! ¡Disfruta de la película! ¡Debería ir a la peluquería! ¡Eso fue fácil! ¡Hora de un bocadillo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Esto es genial! ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto! ¡Necesito investigar! ¡Oh! ¡Estoy viendo la película! ¡Eh! ¡Todo parece estar bien! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Bueno! ¿Quién sigue? ¡Mantengan la calma! ¡Necesitamos ser astutas! ¡Podemos hacerlo! ¡Adelante! ¡Hacemos un gran equipo! ¿Qué estamos esperando? ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Voy a prepararme! ¡Ya estoy lista! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Está muy polvoriento! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos ahí dentro! ¡Primera etapa completada! ¡Ups! ¡Fue sin querer! ¡Bueno! ¡Ya estoy mejor! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Eres fuerte! ¡Estoy impresionada! ¡Hago ejercicio! ¡Mal! ¡Yo también! ¿Puedes hacer esto? ¡Échale un vistazo! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Increíble! ¡Estoy impresionado! ¡Esto es bastante pesado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Se están escapando los dulces! ¡Espero que no se haya dado cuenta! ¡Actúa con normalidad! ¡Tienen dulces! ¡Se han dado cuenta! ¡Huye! ¡Lo logré! ¡Y tengo todos mis bocadillos! ¡Mi favorito! ¡Genial! ¡Delicioso! ¡Sal de aquí! ¡No hice nada malo! ¡No me importa! ¡Toma esto! ¡Nos vemos! ¿Cómo hizo eso? ¡Esto es horrible! ¡Los dulces están prohibidos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Espera! ¡Tienes dulces! ¿No viste los carteles? ¡Están justo ahí! ¡No se permiten dulces! ¡Dame eso! ¡Esta es una regla absurda! ¡No me importa! ¿Qué has traído? ¡Me encantan las gomitas! ¡Oh, sí! ¡Son tan ricas! ¡Ay! ¡No es justo! ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Ay! ¡Mi muela! ¡Me duele mucho! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡No me lo puedo sacar! ¿Ah? ¡Tengo una idea! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Le duele la muela! ¿Puedes ayudarlo? ¿Cuál es el problema? ¡Comí demasiados dulces! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Te ayudaré! ¡No te muevas! ¡Esto podría doler! ¡Guau! ¡Está realmente atascado! ¿Podrías apurarte? ¡Estoy haciendo todo lo posible! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Está distraído! ¡Y me llevaré mis dulces! ¡Recuerda usar hilo dental! ¡Debo prepararme! ¡Con eso será suficiente! ¡Ya estoy lista! ¡Hola! ¡No des otro paso! ¡No se permite comida ni bebida! ¡Voy a tener que enseñarte una lección! ¡No te atrevas! ¡No dejaré que lo hagas de nuevo! ¡Dame ese escáner! ¡Basta! ¡Oye! ¡Eso es mío! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Qué has hecho! ¡Cómo pudiste! ¡Oh! ¡Eso funcionó! Voy a agarrar mis refrescos. ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! ¡Tengo una gran idea! ¡Voy a verter el refresco aquí! ¡Comenzaré con el de naranja! ¡Lo llenaré hasta el tope! ¡Muy bien! ¡Ahora necesito los dulces! ¡Me encantan los ositos de goma! ¡Adentro de la cubeta! ¡Lo mezclaré todo y... ¡Esperaré a que se endurezca! ¡No tardará mucho! ¡Está quedando bien! ¡Ahora quitaré las cubetas! ¡Guau! ¡Un martillo de goma! ¡Es magnífico! ¡Vamos a probarlo! ¿Qué... ¿Qué pasó? ¡No tengo ni idea! ¡Es uno de los misterios de la vida! ¡Supongo que puedes entrar! ¡Gracias! ¡Eso fue muy extraño! ¡Se me hace agua la boca! ¡Hora de la verdad! ¡Está sabroso! ¡Es justo lo que quería! ¡Podría comerlo todo el día! ¡Esto es increíble! ¡Hola! ¡Quiero ver la película! ¿Puedo pasar? ¡Estás bromeando, ¿verdad? ¡No se permiten dulces! ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué regla absurda! ¿Qué voy a hacer? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Tengo un plan! Voy a descoser este botón y necesitaré estos dulces. Los apretaré en una bola. ¿Se parecen a mi botón? Volveré a ponernos en mi ropa. ¡Guau! ¡Luce perfecto! ¡He vuelto! Tendré que revisar si hay dulces. ¡Hasta ahora todo bien! ¡No traigo ningún dulce! ¡Supongo que dices la verdad! ¡Puedes entrar! ¡Disfruta! ¡Eso salió bien! ¡La costa está despejada! ¡Puedo quitarme esto! ¡Mmm! ¡Se ve bien! ¡Guau! ¡Está delicioso! ¡Soy tan astuta! ¡Hora de relajarse! ¡Eso es gracioso! ¿Qué tenemos aquí? ¡Quiero ver la película y quiero llevar estos dulces! ¡De ninguna manera! ¡Saluda a mi amiga! ¡Estoy lista! ¿Quién te crees que eres? ¡Adelante! ¡Poder de la zanahoria! ¡Verduras! ¡Las odio! ¡Eso es lo mejor que tienes! ¡Solo estoy calentando! ¡Ya viene! ¡Toma eso! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Mira todo ese papel higiénico! ¡Puedo usarlo! ¡Sí! ¡Gran idea! Dejaré un rollo de papel higiénico aquí. ¡Y ahora enrollaré estas colosquinas hasta el final! ¡Esto ya está! ¡Lo esconderé dentro del rollo! ¡Veamos si mi plan funciona! ¡Disculpa! ¡Es una emergencia! ¡Puedes pasar! ¡No quiero tener accidentes! ¡Demasiado fácil! ¡Es hora de un bocadillo! ¡No necesito esto! ¡Qué delicioso! ¡Es tan rico! ¡Comer dulces escondidos es tan divertido! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Esta fiesta es genial! ¡Hola a todos! ¡Oigan! ¿Pueden oírme? ¡Escuchen! ¡Miren! ¡Tengo queso! ¡Y una fuente! ¡Esto será increíble! ¡Miren! ¡La prenderé! ¡Oh no! ¡Esto es salvaje! ¡Queso volador! ¡Estás arruinando todo! ¡Huyan! ¡Hay queso por todas partes! ¡Ah! ¡Se detuvo! ¡Lo siento! ¡Pero la idea la saqué de TikTok! ¡Ves! ¡Iba a ser una gran idea! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Creo que elegiré el... ¡Ey! ¡Se movió! ¿Por qué no se queda quieto? ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Veamos este! ¡Muy bien! ¡Hasta ahora parece fácil! ¡Oh! ¡Está haciendo palomitas! ¡Se ve delicioso! ¡Probémoslo! ¡Se acaba de caer! ¡He vuelto! ¡Y he traído el aparato! ¿Cómo se supone que esto ayudará? ¡Ups! ¡Vuelvo enseguida! ¡Muy bien! ¡Esta vez tengo el correcto! ¡Ahí está el maíz! ¡Gracias! ¡Espera un segundo! ¿Viste esas manos? ¡Oye! ¡Concéntrate en la tarea! ¡Pero las manos! ¡Está bien! ¡Eso debería bastar! ¡Ni hablar! ¡Añade un montón más que eso! ¡Sí! ¡Viértelo todo! ¡Ok! Necesitamos un tazón. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Zara! ¿No las viste? ¡No te preocupes, Tina! ¡Hora de las palomitas! ¡Mira todos esos granos! ¡Sí! ¡Comamos! ¡Oh, sí! ¡Esto es tan bueno! ¡Zara! ¡Esto podría ser demasiado! ¡Creo que debemos pararlo ahora! ¡Oye! ¡No está funcionando! ¡Alto! ¡No necesitamos más! ¿Qué haremos? ¡Ah! ¡Tengo el enchufe! ¡Mío! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Parece que tenemos otro TikTok que ver! ¡Wow! ¡Está pelando la manzana! ¡Eso es genial! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Pediré suministros! ¡Muy bien! ¡El pelador ha llegado! ¡Y ahora mi manzana de bolsillo! ¡Me encanta que guardas la fruta en tus bolsillos! ¡Solo pongo la manzana aquí y ajusto estos trozos! ¡Oye! ¿Quieres encenderlo? ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Está girando! ¡La cáscara se está desprendiendo en una tira! ¡Me está dando hambre! ¡Creo que mordisquearé esta cáscara! ¡Es como un espagueti de manzana! ¡No sé si quiero comer cáscara de manzana! ¡Aunque me comeré esta manzana! ¡Mmm! ¡Rica! ¡Tan dulce y jugosa! ¡Dina, tengo una gran idea! ¡Una papa! ¡Pelémosla! ¡Bien está asegurada! ¡Aquí vamos! ¡Está funcionando! ¡También está pelando la papa! ¡Hasta es increíble! ¡Y divertido de ver! ¡Guau! ¡Hizo un gran trabajo! ¡Probaré esto! ¡Mmm! ¿Acabas de comer una papa cruda? ¿Qué? ¡Sabe bien! ¡Oh! ¡Tengo otra idea! ¡Creo que es hora del tomate! ¡No sé si sea una buena idea! ¡No, Sara! ¡No lo hagas! ¡Oh, sí lo haré! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tengo tomate por todas partes! ¿Qué crees que pasará en este? ¡Guau! ¡Eso es bastante genial! ¡Tina! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡También hay uno por aquí! ¡Veamos! ¡Oye! ¡Tengo la taza! ¡Uh! ¡Esto es genial! ¡Hora de que yo también consiga una! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Oh, cielos! ¡Eso me asustó! ¡No, gracias! Bien, esta vez lo encontraré. ¡Oh! ¡He tocado algo raro! Eh, probablemente nada. Ok, lo volveré a intentar. ¡Sí! ¡Por fin! ¡El cuarto intento ha funcionado! ¡Ahí está mi taza también! ¡Tengo una tetera! ¡Yo también tengo una! ¡Llenemos las tazas! ¡Mira! ¡Está cambiando de color! ¡Ja! Me pregunto, ¿qué pasaría si yo... ¡Hora de algunos cubos de hielo! ¡El frío está cambiando el color de nuevo! ¡Qué bien! ¡Y tan divertido! ¡Zara, mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Ramen? ¿En serio? ¡Bien, dame un poco! ¡Esos son unos buenos fideos! ¡Dame un poco más! ¿Qué crees que están haciendo con esa soda? ¿Qué crees que están haciendo con esa soda? ¡Lo sé! ¡Y ahora probemos este artilugio! Ok, ponemos esto en la parte de arriba de la botella. ¡Ahí está! ¡Bien ajustado! ¡Y ahora podemos usar la boquilla para sacar la bebida! ¡Genial! ¡No se ha volcado ni derramado para nada! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Bien! Entiendo. ¡Oye! ¡Intentemos esto! Mejor me pongo mis lentes. ¿Quieres que te abra esto? Bueno, está bien. ¿Si insistes? ¡Mira eso! ¡Está funcionando! ¡Eso es tan bueno! ¡Increíble! ¡Lo probaré ahora! ¡Esto es graciosísimo! Parece que están haciendo algo con la sandía. ¡Genial! ¡Están cortando la sandía en cubos! ¡Y luego puedes ponerlo en un tazón! ¡Estoy emocionado por probar esto! ¡Ok! ¡Buscaré el artilugio! ¡Oye! ¡No toques esa sandía mientras no esté! ¡No te quitaré los ojos de encima! ¡Mmm! ¿Está mirando? ¡Echaré un vistazo más de cerca a esta sandía! ¡Creo que esta tiene una gran forma! ¡Moveré esta semilla de aquí! ¿Qué es eso, sandía? ¿Quieres que te coma? ¡Está bien! ¡Si no te molestas y lo hago! ¡No escuches a tu lado diabólico! ¡Escúchame! ¡Baja la sandía! ¡Aunque puedo hacer el mismo truco! ¡Ah! ¡Deliciosa! ¡Esa sandía estaba genial! ¡Oh! ¡Disculpa! ¡No! ¡Tú eres la grosera! ¡Muy bien! ¡Por fin lo conseguí! ¡Espera! ¡Qué tía! ¡Zara! ¡No fui yo! ¡Ups! ¡No puedo creerlo! ¡Hice todo ese trabajo! ¡No te enojes! ¡Tengo una idea! ¡Aquí está! ¡Tengo una pequeña sandía! ¡Y ahora el magnificador! ¡Aquí voy! ¡Tengo una pequeña sandía! ¡Zara! ¡Eres una genio! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Jaya! ¡Tarán! ¡Soy increíble! ¡Por fin puedo probar el artilugio! ¡Mira! ¡Sí que funciona! ¡Toma! ¿Quieres un poco? Bueno, entonces sírvete. ¡Está muy buena! ¡Wow! ¡Abre este! ¡No el pequeño! ¡Genial! ¡Ah! ¿Ese es un terremoto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos a probar estos productos de Amazon! ¡Cierra tus ojos! ¡Manténlos cerrados! ¡Ok! ¡Abre! ¡Vaya! ¡Ahora cierra tus ojos! ¡No mires! ¿De acuerdo? ¡Ahora abre! ¡Vamos! ¡Abrámoslas! ¡No puede ser! ¡Vaya! ¡Es una red de baloncesto! ¡Esto es impresionante! ¡Sólo necesita un poco de ensamblaje! ¡Ahí está! ¡Eso no estuvo mal! ¡Mira, Izzy! ¡Un sombrero con aro de baloncesto! ¡Wow! ¡Eso es bastante genial! ¿En serio? ¿Eso dice bolsa de caca? ¡Raro, pero intrigante, ¿verdad? ¡Vamos a ver! ¿Qué tenemos aquí? ¿Una bolsa de popó? ¡Dale una olida! ¡Uf! ¡Eso está maduro! ¡No me importaría! ¡Mmm! ¡Agrio, pero dulce! ¡Quiero probar! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Sombreros de aro a juego! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Pero espera! ¡Más bocadillos! ¡De ninguna manera! ¡Gracias! ¡Quédate quieto! ¡Ey! ¡Estoy ganando! ¡No lo creo! ¡Viene en camino! ¡Ay, se me acabó! ¡A menos que use esto! ¡Sólo dame un segundo aquí! ¡Fantástico! ¡Ahora para la canasta ganadora! ¡Oye! ¡Eso es lo que llamo un tiro contundente! ¡Genial! ¡Pero qué hago con eso! ¡Sí, lo sé! ¡Guau! ¡Otro paquete! ¡Vaya! ¡No perdamos tiempo! ¿Con qué estamos tratando aquí? ¿Sandalias de langosta? ¡Son de mi talla! ¡Me están mirando! ¿Ves? ¡Increíble! ¡Como sea! ¿Y para mí? ¡Este increíble casco de construcción! ¡Esos son para bebidas! ¡Y vino con dos para probar! ¡Qué bueno que tengo mucha sed! ¡Saludos, amigos! ¡Es hora de comenzar a absorber! ¡Aquí viene! ¡Con burbujas y todo! ¡Mmm! ¡Bastante bueno! ¡Mira, Jaded! ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Ey! ¡Lo sé! ¡Vamos a poner a prueba a estos chicos malos! ¡El otro pie! ¡Muy agradable! ¡Oh! ¡Algo huele a basura! ¡Creo que son tus pies, amigo! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡No son tan malos! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Easy! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Esto debería despertarla! ¡Vamos a subir la temperatura! ¡Esta bebida podría usar un poco de especias! ¡Ok! ¡Despierta, Easy! ¡Ah! ¡Hola, Jaded! ¿Tienes sed? ¡Mmm! ¿Ah? ¿Qué le pasa a esta bebida? ¡Ugh! ¡Demasiado picante para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Oye, langosta! ¿Viste eso? ¡Tenemos otra entrega! ¡Hola! ¡Yahoo! ¡Gracias, señor! ¿Algo para mí? ¡Guau! ¡Es oro! ¡No es justo! ¡Quiero este! ¡Pero es para mí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vaya! ¡Vamos a desempacar! ¿Y qué? ¡Gracias! ¡Y yo! ¡Una de esas es mía! ¡Bien! ¡De ninguna manera! ¿Un control de chocolate? ¡Esto es lo más genial que existe! ¡Mira! ¡Tiene botones y todo! ¡Tan asombroso! ¡Piu, piu! ¡Sí, eso es bastante genial! ¡Pero qué hay de la mía! ¡No sé! ¡Pero mira esto! ¡Empezamos! ¡Oh, sí! ¡La televisión está apagada! ¡Raro! ¿Dónde está el enchufe? ¡Oh, ya entendí! ¡Pero dónde puedo enchufarlo! ¡No hay enchufe! ¡Ah! ¿Qué tal este? ¡Espera un segundo! ¡Ahora inténtalo! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Y! ¡Tenemos poder, gente! ¡Vamos! ¡Voy a vencerte! ¡Veremos! ¡Oh, un túnel! ¡Espera! ¡No me estoy moviendo! ¡Esta cosa ni siquiera funciona! ¡Nada más que es de chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Ey! ¡Eso parece bastante bien! ¿Y para mí? ¡Mmm! ¡No, no hay chocolate! Bueno, da igual. ¡Mira! ¡Uh! ¡Vamos a abrirlos! ¡Si insistes! Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Un cepillo de dientes gigante? ¡Bastante genial, ¿verdad? ¡Solo necesito una boca gigante! ¡Es enorme! ¿Sí? ¡Veamos! ¡Vaya! ¡Esto es una bestia! ¿Alguien necesita una buena limpieza? ¡Vaya! ¡Monstruo! Y para mí... ¡Wow! ¡Grills de arco iris! ¡Esto es genial! ¡Amo los colores! ¡Oh, sí! ¡Cualquier cosa es mejor que marrón! ¡Oh, Dios mío! Creo que realmente puedes usar estos. Déjame mostrarte cómo se hace. ¡Que venga la pasta de dientes! Espero que eso sea suficiente. ¿Estás listo? ¡Abre bien grande! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se siente bien, ¿no es así? ¡Oh, sí! ¡Probemos esto! ¿Listo? ¡Mmm! ¡Y la parte de abajo! ¡Estos se ven geniales, ¿o qué? ¡Tan impresionante! ¡Limpio y colorido! ¡Uf! Ok, no hay nadie cerca. Colemos un bocadillo. Quito los audífonos inalámbricos y pongo chocolate. ¡Uh! ¡Se ve dulce, chocolatoso y pegajoso! Ahora los sacudo. Ya fríos, ¡a sacarlos! ¡Tarán! Audífonos de chocolate. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Es la mejor idea que he tenido. Pero... ¡Shh! ¡Oh, caray! Tengo hambre, pero estoy castigada. Odio el castigo por llegar tarde. ¡Muy bien! Eso es todo. Tengo que comer algo. ¡Uh! ¿Son galletas? ¡Bien! ¡Ah! Las migas son ricas. ¡Vamos! ¡A mi boca! Espera, ¿es todo? ¡Rayos! ¿Habrá otra cosa? ¿Aquí atrás? ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Tenía un dulce allí! ¡Ah, sí! ¡Es lo que deseaba! ¡Fue bueno, pero aún tengo hambre! ¿Señor? ¿Hola? ¿Maestro? ¿Puedo ir al baño? ¡Es un gran no! ¡Tienes un castigo! ¡Pero lo cumplí! ¡Mira cuántas líneas llevo! ¡No es suficiente! ¡Sigue! ¡No puedo creer que se quede sentado ahí mirándome! ¡Vaya! ¡Se distrajo! ¡Haré una llamada rápida! ¡David! ¡Estoy castigada y muero de hambre! ¡Ayúdame! ¿En serio? ¿Y qué quieres que haga? ¡Oye! ¡A colar bocadillos! ¡Veamos! ¡Allí está el profesor sentado en su mesa! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Es David! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Hola, Madison! ¡Te ayudaré! ¡Espera! Tengo una patineta y voy a decorarla. Solo tomo cinta y pego los dulces a la patineta. Luego la cargo con ellos. Se la daré a Madison para que alivie su hambre. ¡Ja! ¡Mira esta maravilla! ¡Soy un genio! Bueno, solo bajo y envío. ¡Ay, Dios! ¡Me dio su patineta! ¡La tengo! Ahora veamos qué mandó. ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Mira esos bocadillos increíbles! ¡Dios! ¡Huelen tan bien! ¡Sí! Y no se dio cuenta. ¡Hola! Aquí está mi entrada digital. Se ve bien. Disfruta la película. ¡Hola! ¡Vengo por la película! ¡Mi entrada! Pero debo ver tu bolso. ¿En serio? Ok, sacaré todo. Es todo lo que tengo. ¿Qué? ¡Cuántos dulces! ¡Los confiscaré! ¡Malo! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Oh, caray! Ese guardia es muy estricto con los dulces. Pero tal vez pueda hacer algo. ¡Sí! ¡Claro! Mi maquillaje siempre es la solución. Bien. Primero quito el maquillaje real. Toma una caja de jugo. Es importante. Extraigo con esta jeringa. Muy bien. Eso basta. Ahora va al contenedor de brillo labial. A llenar tanto como sea posible. ¡Listo! Y ahora devuelvo la tapa. Debo cerrar bien. No quiero que se derrame. Muy bien. No sabrá que no es maquillaje. Mira. Lo aplico en mis labios y es bueno. Ok. A ver la película. ¡Oh! ¡Alto! Sé que vas a revisar mi bolso. Calma. Yo sacaré todo. Sí. Tenía bocadillos. Tómalos. A la basura van. Adiós. ¡Oh! Pero esto es maquillaje. Eso se acepta, ¿no? Para humectar mis labios. No me importa el maquillaje. Entra. Genial. Gracias. Que tengas buena noche. Oh. Eso fue un poco extraño. Sí. Logré pasar con mi jugo. Hablando de, quisiera probarlo ya. ¡Alto! Esta fiesta no acepta comida ni bebida. ¡Ay, no! Lo echó por tener comida. ¿Pero qué haré con mis dulces? Los comeré ahora. ¡Oh, rico! ¡Oh! Puedo esconderlos. Y en las mangas y calcetines. Eso es. Vamos a la fiesta. Hmm. A ver. ¿Tienes comida o bebida? ¿Es broma? Puedo ver tus dulces. ¿Dulces? Es parte de mi atuendo Luau. Vamos. Fuera. Uf. ¿Por qué no me creyó? Oye. Espera. Tal vez esto sí me ayude. Ok. Corto la guirnalda aquí mismo. Listo. Y ahora desarmo. Hasta luego, flores. Eso es. La última. Ahora tengo la cuerda. La extiendo para que quede bien recta. Y ahora agrego tiras de dulces. Las pondré por toda la cuerda. Sí. Y ahora puedo acomodarlas. Mira esos dulces. ¡Delicioso! A voltear los extremos. Parecen cintas colgantes. Bien. Agreguemos más. Los dulces son lo mejor. Y a devolver las flores. Se verá increíble. Además, son bonitas. Ok. Creo que se ve bien. Déjame probarlo. Sí. Es una falda muy linda. Soy tan inteligente. Oye. ¿Puedo ir a la fiesta ahora? Eres la chica de antes. Déjame verte más de cerca. De acuerdo. Te ves genial. Pero primero, ¡Limbo! Pasa por debajo. Tú puedes. Sí. Fue divertido. Ay, Dios. Qué difícil. Debo recuperar mi energía. No se dio cuenta. Delicioso. Y tengo energía para esta noche. Fiesta, fiesta, fiesta. Muy bien. Este té será genial. Uh. Mientras espero. Oye. David. ¿Qué? También tengo sed. Por favor. Claro. Seguro. Oh. Chocolate caliente. Dulces. La mejor. Sí. Bajaré esto. Oye, ¿qué diablos? Te comiste todos. Vamos, dame eso. Es en serio. Ahora, no estoy bromeando. Ugh. Estoy muy enojado. Pero, dulces. Ay, bien. Tómalos si es tan importante. ¡Viva! Gracias, David. Ya no hay dulces. Muy bien. No la veo por ninguna parte. Silencio. Tomaré los gusanos de goma que escondí aquí. Sí. Amo los dulces de goma. Son mis favoritos. Hola, David. ¿Puedo comer algunos? Por favor. Ugh. Toma toda la bolsa. Se la llevó. Pero ese era mi plan. Porque mientras ella come eso, tengo mi escondite súper secreto. Saco la pasta dental del tubo. Uh. Mira ese gel. OK. El tubo ya está vacío. Tomaré mis gusanos de goma. Los meto al tubo. Caben perfecto. Ahora tapo para terminar el camuflaje. Y si quiero un gusano de goma, está aquí. Sí. Voy a comer esta gomosa delicia. Mmm. ¡Rico! Ugh. De repente me dio hambre. Espera. Mi lápiz. Sí. ¿Y si es un dulce? Sí. Me lo voy a comer. ¿Qué está haciendo? David, basta. ¿Qué? ¿Quieres un poco? ¿Que siquiera un lápiz? ¿Lápiz? Oh, cierto. Solo imaginé que era comida. Oh, David. Mira por qué mi lápiz sí es diferente. Empecé con chocolate, claro. Luego lo puse en una cuchara a derretirlo. Bien, eso basta. Y luego tomé mi lápiz. Los borradores son fáciles de quitar. Puse un tubo al extremo. Así vertí el chocolate derretido adentro. Uh, mira eso. Se ve rico, pero debe secarse. ¡Tarán! Una goma de borrar de chocolate. ¿Seguiste todo? Eso espero. Toma, come. Gracias, Madison. Eres increíble. Mmm, es muy rico. Y me hacía falta. David, no, ¡alto! El resto es un lápiz normal. Oh, cierto. Lo olvidé. Lo siento. ¿Cuántos de estos dulces querrías probar? Cuéntanos, comparte este video con tus amigos, dame gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más videos geniales como este.